Y Rafael Mírez, Global Tutá Análisis Mundial, Liderazgo y Diplomacia Conéctate, Comunícate y Globalízate Miren, hemos realizado un ciclo, estamos realizando un ciclo para que todos estemos al mismo nivel en cuanto a los acontecimientos a esos centros gravitacionales que marcan las tendencias mundiales y les invito a que puedan ver y oír nuestros programas de Global Total en YouTube así que pueden visitar nuestro canal de YouTube Global Total en YouTube y pueden ver y nivelar todos los conocimientos que es necesario que tengamos para conocer qué sucede en el mundo, qué pasa en el mundo A propósito de eso, en nuestro análisis anterior nos quedamos en el 11 de septiembre del 2001 momento en el cual el mundo cambió y tratándose del futuro es muy difícil predecir cuáles son las consecuencias que pueden seguir desarrollándose no existen, ya lo hemos dicho, patrones reconocibles porque existen hechos que pueden cambiar el curso de la historia en cualquier momento en las relaciones internacionales no hay nada absoluto es difícil imaginar que pudieran existir factores predecibles era difícil imaginar que la Unión Soviética se vendría abajo, por ejemplo el análisis mundial convencional muchas veces padece de una grave falta de imaginación a veces suponemos que las nubes pasajeras son permanentes y no percibimos los cambios impresionantes y duraderos que ocurren a la vista de todo el mundo si estuviéramos a comienzos del siglo XX sería imposible pronosticar los acontecimientos particulares pero algo habría podido pronosticarse por ejemplo, resultaba bastante factible que Alemania tras haberse unido en 1871 fuese una potencia importante en una posición insegura ya que estaba atrapada entre Rusia y Francia y que quería redefinir los sistemas europeos y global la mayoría de los conflictos de la primera mitad del siglo XX tuvieron que ver con esa condición de Alemania en Europa y aunque no habrían podido pronosticarse momentos y lugares de guerra muchos europeos podían pronosticar y algunos lo hicieron la probabilidad de una guerra la parte más difícil de una ecuación de este tipo es vaticinar que las guerras serían devastadoras y que después de la primera y segunda guerra mundiales Europa perdería su gran influencia estos son los aspectos que muchas veces olvidamos cuando hacemos análisis mundial y que en este programa queremos popularizar queremos que todos tengamos conocimiento para tomar mejores decisiones y comprender lo que sucede en el mundo comprender qué pasa en el mundo y cómo nos afecta porque sí nos afectan los acontecimientos mundiales sobre todo en el siglo XXI todo está más conectado fíjense situado en este momento a principios del siglo XXI nos corresponde identificar el acontecimiento o los acontecimientos más importantes lo que podría ser colocando un ejemplo el equivalente a la unificación alemana en el siglo XX pasado una vez levantados los escombros del imperio europeo así como lo que quedó de la unión soviética una potencia se mantiene en pie con un poder significativo significativo esa potencia es Estados Unidos claro dentro de un mundo aparentemente multipoderoso es importante por eso insisto en este tema poder reconocer cuáles son las señales fuertes y cuáles son también las señales débiles porque a veces las señales débiles son las que indican la verdadera tendencia por eso es muy importante no dejarse confundir por el aparente caos de acontecimientos en lo económico en lo militar en lo político Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y en nuestra muy humilde opinión no hay rival que amenace ese poder de modo que como ocurrió con la guerra hispano-estadounidense en 1898 dentro de 100 años la de Estados Unidos con los islamistas radicales quizás apenas y se recordará pese al sentir que prevalece por ejemplo en este momento esto es si analizamos matemáticamente el poderío de los Estados Unidos por supuesto queremos sus comentarios algunos comentarios nos han llegado a través de nuestra cuenta arroba global total de Instagram y tienen que ver o tienen que enfocarse en los aspectos que mayor incidencia tienen el futuro del mundo y como eso nos afecta a nosotros así que escríbanos a nuestro email global total radio tv arroba gmail punto com y así poder estar conectados comunicados y globalizados gracias a nuestro patrocinante el centro de contactología del este muchísimas gracias al centro de contactología del este para ampliar tu visión total un nuevo horizonte de visión con la tecnología oftalmológica de punta del centro de contactología del este pueden hacer contacto con ellos al 959 3520 y al 959 2226 y acercarse al CCCT nivel C1 local G05 centro de contactología del este amplía tu visión total comunícate conéctate y globalízate globalizate global local con la interés y la par interés global local ok ok chau